Mi bella, mi viejo, tomo a la madonia, cansada, cansada, estaba esperando. Solo confiando, también muchas plumas, a mí me volvía a entrar bailando. Amor, amor, no vayas llorando, no vayas pensando que nunca volví. Regresa si vuelves, que tú me haces falta, que viva triste, yo te espero aquí. Ay, ay, mi amor, no vayas pensando que nunca volví. Por ahí, mi amor, no vayas pensando que nunca volví. Por tu querer. Regresa si vuelves, que tú me haces falta, que viva triste, yo te espero aquí. Regresa si vuelves, que tú me haces falta, que viva triste, yo te espero aquí. Regresa si vuelves, que tú me haces falta, que viva triste, yo te espero aquí. Y por la clara Vamos a volver por tu querer ¡Gracias! 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 Siento que soy perdido, no soy cumplido, no olvide. Nada importa lo que te diga, yo seguí en tu disfraz de él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!